La teoría de la evolución La experiencia de los más aptos Que muestra que la vida fue evolucionando Y que son los más aptos los que van quedando Y los demás van siendo eliminados Obviamente su teoría de lo que fue ya es algo que ni aún los propios evolucionistas y ateos Realmente creen exactamente como Darwin proponía Pero era la teoría en el momento Si hay un animal que contradice la teoría de la evolución O que se ha comentado como un animal que no encaja con esa visión Es precisamente la oveja La oveja La oveja es un animal débil, frágil, dependiente Necesita que lo cuiden Por sí solo se pierde, es atacado Dejaría de existir Por lo tanto se ha propuesto que la oveja No encaja con esa visión del origen de la vida No sé cómo es aquí en Ecuador Pero para nosotros los dominicanos La figura de los animales se usa muy comúnmente entre las personas O sea, se puede usar para halagar o para denigrar Pero si a alguien le dicen que tú eres un caballo Eso puede ser que la persona es realmente alguien que va bien delante Y lleva el impulso O si a alguien le dice tú eres un tigre Es posiblemente que esté haciendo alguna de las cosas mal Y es tigre porque él busca la forma de resolver sus problemas de maneras indebidas Pues así la figura de los animales siempre nos comunican algo Los equipos deportivos normalmente buscan una figura animal para representar sus equipos Nosotros tenemos nuestros tígeres del liceo O los leones del escogido Los toros del este Y normalmente buscan animales que sean fuertes, vigorosos o al menos bonitos Los equipos de grandes ligas suelen tener incluso aves muy bonitas Los cardenales de San Luis Los azulejos de Toronto Pero usted difícilmente encuentre animal Las hormigas de tal cosa Muy, muy, muy raro Sería algo así A lo más que llegan es a los hornets de Charlotte Que hubo ese equipo Pero normalmente buscan animales que sean bien Pero la oveja Una oveja No se puede defender Una oveja es frágil La oveja es tonta La oveja es un animal que No sabe ni a dónde ir Lo que quiere Tienen que cuidarlo Tienen que llevarlo a dónde comer Tienen que llevarlo a dónde dormir Tiene que tener a alguien que esté atento a lo que está pasando Porque si no se extravían Se pierden Se mueren Y llama poderosamente la atención Que cuando precisamente nuestro Señor Jesucristo Va a seguir esta descripción que Él hace de sí mismo Él en otro de sus declaraciones de Yo soy En otra de estas declaraciones Él precisamente se identifica como un pastor de ovejas Que sea esa la imagen que Él quiera transmitir Comunicar Y es la que encontramos en la segunda parte del capítulo 10 Que comenzamos a ver con el pastor Otto en la hora anterior A partir del versículo 11 Dice el Señor Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Mas el asalariado Y que no es el pastor De quien no son propias las ovejas Ve venir el lobo Y deja las ovejas y huye Y el lobo arrebata las ovejas Y las dispersa Así que el asalariado huye Porque es asalariado Y no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías me conocen Así como el Padre me conoce Y yo conozco al Padre Y pongo mi vida por las ovejas También tengo otras ovejas Que no son de este redil Aquellas también debo traer Y oirán mi voz Y habrá un rebaño Y un pastor Vamos a orar Padre queremos Rogarte una vez más tu asistencia Danos discernimiento Para conocer más A tu hijo Concédenos Señor Al entenderlo Admirarlo Adorarle Y seguirle Seguirle Como debemos hacer Danos tú la bendición Señor Inflama nuestro corazón De gozo y alegría En Cristo Y te lo pedimos en su nombre Amén Bien pues La figura del pastor Es una figura conocida por todos Conocemos el Salmo 23 Tan popular Quien no se identifica Con un Salmo como ese Y tal como cantábamos Implica protección Seguridad Pero hay más Detrás de esta figura Hay más Detrás De esta imagen Y es lo que nosotros Quisiéramos desglosar Pero sobre todo Poder entender mejor La identidad Que Cristo Asume aquí Como Él se nos sigue Identificando Como Él nos sigue Explicando Que Él es el gran Yo soy Que Él es el Jehová Del Antiguo Testamento Y ese Salmo 23 Que habla de que Jehová Es mi pastor Cristo asume esta identidad Y aquí en Juan 10 Le vemos decir Yo soy Ese pastor Del Salmo 23 Yo soy El buen pastor Yo soy Él No un pastor Yo soy El buen pastor Yo soy el pastor El bueno Literalmente Como dice el pasaje Hay muchos Pero yo soy El bueno Y sabemos también En la escritura Como Él usa A otros pastores Por debajo de Él Nosotros Los que servimos En las iglesias Somos identificados También como pastores En las escrituras Pero no somos más Que pastores Que servimos Debajo de quién Del príncipe De los pastores Como dice el apóstol Pedro En su primera epístola De manera que Realmente Lo único que hacemos Es servir Ir al gran pastor Al pastor Principal El príncipe De los pastores Es nuestro Señor Jesucristo Él se identifica Yo soy El pan de vida Yo soy La luz Del mundo Yo soy La puerta Y ahora Y ahora nos dice Yo soy El buen Pastor Ahora una de las cosas Que esta figura Nos dice Así como hablábamos De que Yo soy El pan de vida Habla de que Nosotros tenemos Una dependencia De Él Para nuestro Sustento de vida El hecho de que Él es la luz Del mundo Habla de nosotros Que estábamos En oscuridad El hecho de que Estábamos inseguros Por eso De que Él es la puerta Nosotros Fuera de Él Estamos perdidos Cuando Él dice Yo soy El buen Pastor ¿Qué dice Eso de nosotros? Bueno yo creo Que eso dice De nosotros Que somos Criaturas Que estamos En una situación Muy trágica Y necesitada Nosotros Como ovejas Somos ese animal Frágil Que yo estaba Describiendo Somos ese animal Que dicen Que las ovejas A veces Al recostarse A dormir Si Las patas En algún momento Dado Quedan Que se despegan Del piso Y dejan De tocar El piso Se ponen Nerviosas Se sacuden Y en el movimiento Lo que hacen Es ponerse Patas arriba Y si no tienen Quien le ayude No se pueden voltear La oveja Puede llegar A ser así La oveja Tiene la vista Aún corta No sabe Que es lo que Tiene por delante Y eso somos Nosotros Entonces esa Figura Dice que Nosotros Somos ovejas Y necesitamos Alguien que nos Cuide Y encontramos La figura De Mateo 9 36 Cuando Cristo Ve las multitudes Y dice Y dice que Tuvo compasión De ellas Porque Dice el texto Y viendo Las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Angustiadas Y abatidas Como ovejas Que no tienen Pastor Una oveja Sin pastor Está en un Serio Peligro En un Serio Riesgo Es digno De lástima Digno De compasión Como sintió Cristo En este Momento Y obviamente Se está Refiriendo A personas Una oveja El animal Sin un Pastor Que la cuide Está en serio Peligro Pero lo que Cristo está Viendo Esas Personas Sin un Líder espiritual Que los proteja Y les alimente Y Cristo Dice Tener Compasión Y ya De eso Nos dice A nosotros Algo De cuando El hombre Pretende Vivir Independientemente De Dios Y sin la ayuda Y la asistencia De nadie Si nosotros Somos ovejas Si somos comparados Como ovejas Y sin pastor Somos dignos De lástima Es porque no estamos Supuestos a andar Solos El hombre No está supuesto A vivir sin guía El hombre Dejado a sí mismo Lo único que puede hacer Es perderse Andar por escondrijos Caerse Ser objeto De las fieras Pero el hombre Vive Sin Cristo Sin Dios Y sin alguien Que le cuide Lo cual tiene Una aplicación También en el aspecto De las iglesias Todos nosotros Somos ovejas Aún los pastores Y todos tenemos Que ser cuidados Nosotros no fuimos Creados Para ser independientes Para andar solos Todos necesitamos Áreas En las que Ser ayudados Uno puede ser En el área De las finanzas Otro puede necesitar Ayuda en el área Espiritual De cómo mantener Su vigor espiritual Otro puede tener Necesidad de ayuda Cómo mejorar su matrimonio Otro puede tener Necesidad de ayuda Cómo lidiar mejor Con sus hijos Con más sabiduría Todos tenemos áreas En las que Ser ayudados Ser guiados Ser amonestados Ser exhortados Andar solos Independientes Es algo Digno de lástima Y Cristo por eso Dice que viendo Las multitudes Tuvo compasión Eran como ovejas Sin pastor Esa escena Es deprimente Una oveja Puede ser arrastrada Cuando está buscando Agua por una corriente Fuerte Puede ser atrapada Por un animal feroz Un animal Dependiente Hay que guiarlas A los buenos pastos Si no puede comer Incluso algo Venenoso Depende Del pastor Se pierden Se extravían Con facilidad Por eso es que Se habla del pastor Que deja las 99 Y corre Tras la descarriada Y eso es lo que Somos nosotros Sin Cristo En este mundo Como ovejas Perdidas Y extraviadas Dice el salmo 119 En el versículo 176 Me he descarriado Como oveja Perdida Busca a tu siervo Porque no me olvido De tus mandamientos Pero él se describe A sí mismo Yo me he desviado Yo he andado Errante Como una oveja Perdida Extraviada Las ovejas Empiezan a caminar Empiezan a comer Aquí pastos Allá Y de repente Se despegan Del rebaño Y se ponen A sí mismas A ser Objeto de un ataque Porque están solas O Se pierden Se extravían Se caen Se rompen Una pata Y no saben Ya No pueden Hacer más Nada Es alguna Situación Bien triste Y el salmista Describe Su condición Espiritual Como una oveja Descarriada Eso es algo Completamente Peligroso Pero es más Conocido El pasaje De Isaías Capítulo 53 Cuando en el versículo 6 Dice Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Nos apartamos Cada cual Por su camino Pero el Señor Hizo que cayera Sobre él Sobre Cristo La el Mesías La iniquidad De todos nosotros En este Maravilloso Pasaje De Isaías Al que quisiera Hacer referencia Un poco más adelante En ese maravilloso Pasaje Se habla De la obra Del Mesías Pero también En ese paso Se describe Nuestra condición Sin Cristo Todos nosotros No hay nadie Que escape A esta descripción Éramos como ovejas Descarriadas Perdidas Expuestas a peligros Si hubiéramos muerto En esa condición Nos hubiéramos perdido Para siempre La suerte De una persona Sin Cristo Es triste Es algo De una situación Bien calamitosa Y triste Y las personas No saben Al peligro Es el que se expone Por eso Ese famoso Sermón De Jonathan Edwards Pecadores En las manos De un Dios Airado Describe La vida Del hombre Como si estuviera Pendiente De la telaraña Que una araña Hace Frágil Que eso es Lo único Que le sostiene De caer Súbitamente Al infierno Eterno La vida Del hombre Es frágil Y así Andábamos Nosotros Descarriados Perdidos Sin Cristo Cualquier Cualquier cosa Podía pasar Y terminar En una eternidad En tormento Pero Dios Tuvo misericordia De nosotros Pero todos Nos descarriamos ¿Cómo? Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Jeremías También En el capítulo 50 Usa esta ilustración La Biblia Usa mucho Esta ilustración Las ovejas Perdidas Las ovejas Descarriadas Dice Jeremías 56 Ovejas Perdidas Ha venido A ser Mi pueblo Sus pastores Las han Descarriado Y aquí Introduce Una descripción Terrible De falsos Pastores Malos Pastores Los pastores Mimos Las han Descarriado Las han Desviado Haciéndolas Dice Vagar Por los montes Han andado De monte Encollado Y han Olvidado Su lugar De descanso Todos Los que Los hallaban Los devoraban Y sus enemigos Han dicho No somos Culpables Porque ellos Han pecado Contra el Señor Morada De justicia El Señor Esperanza De sus Padres Ovejas Descarriadas Lo mismo En el famoso Capítulo De Ezequiel 34 Que habla De esas ovejas Y de los pastores Dice A las ovejas Débiles No habéis Fortalecido La enferma No habéis Curado La perniquebrada No habéis Vendado La descarriada No habéis Hecho volver La perdida No habéis Buscado Sino que las Habéis Dominado Con dureza Y con severidad Y han sido Dispersadas Dice Por falta De pastor La falta De un pastor Es una situación Triste y terrible Dice Y se han convertido En alimento Para toda fiera Del campo Se han dispersado Mis ovejas Andaban errantes Por todos los montes Y por todo Collado alto Mis ovejas Han sido dispersadas Por toda la faz De la tierra Sin haber Quien las busque Ni pregunte Por ellas Y Cristo Tuvo Razón Para sentir Compasión Tuvo Cristo Razón O estaba Exagerando No lo tome Tan en serio Señor No te pongas Así Eso es lo que Le hubiéramos Dicho al Señor O realmente Una persona Que ande Como una oveja Sin pastor Realmente es Digna de lástima Cuando Jesús Se identifica Como el buen pastor Nos está diciendo Ustedes Sin mí Tienen un serio problema Ustedes Sin mí Están a expensas Vuestras Expuestas A grandes enemigos Expuestas A morir Perecer de hambre Perdidas Perniquebradas Por eso Cuando el Señor Envía a sus apóstoles Y ellos tienen Una misión Con una prioridad Que primero es ir A la casa de Israel Les dice Id más bien A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Son ovejas Perdidas De manera que Esta imagen Es una imagen Arraigada En las escrituras Antiguo Y Nuevo Testamento Y cuando el Señor Entonces promete Bendición A su pueblo Le promete Enviar Personas Que los cuiden Le promete Profetas Que los cuiden Que los apacienten Y promete Al príncipe De los pastores Que vendría Y le sería A ellos De bendición Por ejemplo Dicen Números 27 16 Ponga el Señor Dios de los espíritus De toda carne Un hombre Sobre la congregación Para que no estén solos Y dice Que salga Y entre delante De ellos Y que los haga salir Y entrar A fin De que la congregación Del Señor No sea como ovejas Que no tienen Pastor Eso es en el libro De números Ya Dios les está diciendo Ustedes necesitan Alguien que los cuide Y por eso La ilustración De la persona Que deja Las 99 Para ir a buscar La oveja perdida Es una catástrofe Una oveja Sin pastor Es una catástrofe Y eso significa Que tú y yo Sin pastor Es una catástrofe Tú y yo Sin pastor Es una catástrofe Nos exponemos A mil peligros Necesitamos Que nos cuiden Necesitamos Que nos orienten Que nos guíen Que nos protejan Pero saben que Nosotros a veces Somos tan orgullosos Somos tan tercos Que nos ponemos Como los niños Cuando están aprendiendo A hacer las cosas No, yo solo Yo puedo Y los niños Ellos quieren No, yo puedo Pero déjame ayudarte No quieren Y nosotros Hacemos así mismo Y creemos Que nos podemos Valer por nosotros mismos De hecho A veces Estamos en un Determinado día Y tenemos cosas Que hacer Y saben que Nosotros somos Tan atrevidos Que no oramos ¿Qué significa Que nosotros Nos atrevemos A hacer cosas Sin oración? O que confiamos En nosotros mismos Que no nos amparamos En Dios Estamos dispuestos A hacerlo nosotros No necesitamos más Yo puedo Tú y yo Tú y yo Hacemos eso Y actuamos Como si fuéramos Independientes Y Cristo dice No, tú eres una oveja Y yo soy El buen pastor Y yo te quiero cuidar Y yo te quiero guiar Yo te quiero proteger Los hombres Sin Cristo Estamos en un serio Peligro De manera que Estar consciente De ese peligro Es lo que nos debe Hacer apreciar Esta descripción Que Cristo hace De sí mismo Como el buen Pastor Porque hay pastores Malos Y son descritos En el antiguo Testamento Con amplitud Y luego aquí En ese mismo Capítulo 10 Él dice que Hay algunos Que son asalariados Que cuidan Los animales Por paga Y la actitud Es diferente Entre el que Cuida su propio Animal Que lo hace Realmente porque Quiere proteger Esos animales Y el que lo hace Porque está Recibiendo un salario Hay una diferencia Dice Cristo Yo no soy El asalariado Yo estoy cuidando Mis ovejas Así se presenta Cristo Y podemos tener Una idea romántica De la labor De los pastores Quizás nosotros Hemos visto Esas fotografías O algunas Pinturas muy bonitas Y es Una montaña Detrás El verdor De los pastos Y el ambiente Lleno de ovejas Tranquilamente Pasiendo Y un pastor Allí debajo De un árbol Sentado Contemplando A sus ovejas La labor Pastoril Es mucho Más que eso El que cuida Ovejas Se ensucia El que cuida Ovejas Anda mal Oliente Muchas veces El que cuida Ovejas Tiene que limpiar Muchas cosas Que hacen las ovejas Mal Tiene que Subirse Y bajar Aquí allá Buscando Una oveja Extraviada Se expone A peligros De él mismo No es tan nítido Y cuando Y cuando Encontramos A David Que encuentra A su pueblo Amenazado Por Goliat En primero de Samuel Capítulo 17 Y él ve lo que está sucediendo Dice Acaba de dejar la comida Y vete por ahí Que nosotros estamos ocupados Y David Dice ¿Cómo? Su siervo Era Pastor de ovejas Y lo que yo hacía Es que yo veía A estos animales León Y osos Y yo Peleaba con ellos Y cuando un león O un oso Atrapaba a una de mis ovejas Y salía corriendo con ella Yo iba detrás Del oso Y del león Dice David Y yo le abría la boca Y le sacaba la oveja Wow Escúsame Pero si tú tuvieras Un oso delante de ti De verdad Señores Yo no he oído Historia Más terrorífica De lo que es ser Perseguido por un oso Porque todo el mundo Cree que es un animal Tan lindo Peludito Así Pero no hay Velocidad De hombre Corriendo Que pueda huir De un oso Ningún hombre Corre más que un oso Los osos Corren muchísimo Y suben Por los árboles Tú crees que No me voy a subir aquí Ellos se suben también No hay manera de escapatoria Pero aquí no es David Huyendo del oso Es el oso Y él atrás del oso Corriendo Eso hacía David Y él dice Por esa razón Déjeme pelear con Goliat Él tenía tanta confianza En que Dios Lo había bendecido Como un pastor De ovejas Él dice Yo puedo enfrentar A Goliat En el nombre De Jehová De los ejércitos Es incircunciso Yo le gano Valiente Para poder ser Pastor de ovejas Había que estar dispuesto A muchas cosas David lo estuvo Y cuando Cristo dice Yo soy el buen pastor Está diciendo Que él es mucho mejor Pastor que David David estuvo dispuesto A arriesgar su vida Pero como vamos a ver Este pastor Dio su vida Este buen pastor Dio su vida No que estuvo dispuesto A arriesgar su vida La entregó Por todos nosotros De manera que Esa idea romántica De lo que es un pastor No es realmente La que se plantea aquí Cuando Cristo dice Yo soy el buen pastor Es todo lo que implica eso Y como podemos entonces Deducir de todo esto Que hemos dicho La imagen de Jesús Como el buen pastor Y de los hombres Con ovejas tontas Y despistadas Nos coloca en una posición Que no le gusta A las personas Por eso yo les decía Hay algunos animales Que si yo te dijera Oye pero tú eres Como tal animal Tú eres un osito Y la gente Ay que lindo Pero si yo te dijera Tú eres un alacrán Yo no creo que sea De mucho halago Bueno lo que se describe Aquí de las ovejas Es como para que nadie Quiera estar alegre De que le digan ovejas Pero saben Eso es lo que somos Quien nos llamó así Fue Dios Eso es lo que somos Ovejas Tontas Despistadas Que no se pueden Valer por sí mismas Ovejas es lo que somos Dios dice que eso es lo que somos Necesitamos ser guiados No podemos llegar al cielo Solos Estamos expuestos A mil bestias Y peligros Pero yo estoy aquí Dice Jesús Yo soy El buen Pastor De manera que Como debe reaccionar El pecador Que oye a Jesús Identificarse a sí mismo Como el buen Pastor Bueno eso Debería hacerle Saltar de alegría Realmente Y no ofenderse Porque le hayan llamado Oveja débil Ciega Tonta Sino humillarse El pecador Y decir Señor Entonces yo te entrego Mi alma Cuídame Eso es lo que necesitamos hacer No en el día Simplemente de nuestra conversión Todos los días Seguimos siendo Ovejas de Jesús Y debemos decirle A Jesús Señor Cuídame Tú eres el buen Pastor Jehová es mi Pastor Nada me faltará Tú debes decir Cristo es mi Pastor Cuídame Cristo Yo soy Tonto Yo me extravío Fácilmente Me desvío De tus mandamientos Señor cuídame Si tú no me Cuidas Señor Yo no voy a ser El creyente Que yo debo ser El hijo de Dios Que yo debo ser Si tú no me Cuidas Y me guías A verdaderos Pastos Y no me das De tu palabra Que penetre A mi alma Y me alimenta Espiritualmente Yo me voy A debilitar Voy a andar Frágil Voy a ceder A las tentaciones Si tú no me Cuidas Señor Y tú no me guías Me quedaré Expuesto a ser Un mal padre Un mal esposo Seré un mal Miembro de iglesia Seré un mal Trabajador Un mal empleador Yo voy a dar Mal testimonio Si tú me Desamparas Señor Estoy a mis propias Expensas Las bestias Del maligno Me atacarán Y yo Andaré De bruces Porque yo No puedo Defenderme A mí mismo Eso es lo que tú Y yo Reconocimos Cuando abrazamos A Jesucristo Como nuestro Salvador Y es lo que Continuamente Debemos reconocer Que Él sigue Siendo Nuestro pastor No es que nosotros Fuimos ovejas Durante nuestro Primer año De la fe cristiana Pero ya después Nos graduamos Y ahora ya somos Más grandecitos Somos otro animal No Seguimos siendo ovejas Ovejas Necesitamos que nos cuiden Necesitamos al buen pastor Y solo tenemos que mirar Superficialmente a nuestro Alrededor Para darnos cuenta De como los hombres Están desperdiciando Y destruyendo sus vidas Se lanzan en la frágil Embarcación de ideas Personales A cruzar Los mares Peligrosos De la vida No saben Ni de donde vienen Ni a donde van Están como ovejas Sin pastor Muchos destruyendo Sus vidas No saben Ni para que están vivos Y si tienen hijos No saben para que También son Los crían Como les da la gana No tienen idea De que es lo que es un hijo Ni que es lo que es Un padre O una madre Ven porque necesitamos La palabra de Dios Que nos muestra Hoy las personas Tienen un niño Y le pueden poner El nombre Un nombre muy bonito Muy rebuscado ¿Cuánto midió? Tantas pulgadas Sexo No eso Déjelo en blanco Para que cuando él crezca Él escoja el sexo Que él quiere ¿Cómo? Eso es lo que está pasando Una pareja Que tuvo un bebé Y no le puso el sexo Porque él tiene que escogerlo Cuando él ¿Cómo? Ovejas sin pastor Ciegos No pueden ver Más allá De lo que está En su frente Son ovejas perdidas Extraviadas Vivimos en un mundo Una sociedad Que está completamente Desorientada Sin Dios Expuestas a mil peligros No yo no sé Lo que yo soy No yo creo Que yo soy un hombre Con En una jaula Con este cuerpo Pero realmente Soy mujer No saben Ni lo que son Ni para qué Están aquí Y Dios Solo Dios Puede permitirnos Vivir Para su gloria Solo en su misericordia Podemos tener Un sentido De las cosas Más sencillas Preguntemos Preguntemos ¿Cómo le da al niño Realmente? ¿Y qué es lo que tú crees Que él es? Hombre o mujer Y va a saber más Que los expertos Del día de hoy No, no podemos vivir Y andar por esta vida Solos Necesitamos andar Agarrados de la mano Del pastor Del buen pastor Necesitamos Que nos cuiden No somos suficientes Nos perdemos Nos extraviamos Nos caemos Somos atacados Por fieras Con ideas Filosóficas Muy atractivas A la corrupción Humana Pero al final Lo que hacen Es daño Pero qué bueno Que tenemos a Cristo El buen pastor El Señor Es mi pastor Nada me faltará En lugares De verdes pastos Me hace descansar Junto a aguas De reposo Me conduce Él restaura Mi alma Me guía Por senderos De justicia Por amor De su nombre Aunque ande Por el valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infunden Aliento Y Jesús Y Jesús Dice Yo soy El buen pastor Yo soy Ese pastor Y cantamos Los salmos Que dicen Que somos Pueblos de Dios Ovejas De su prado Somos el rebaño De Dios Dice el salmo 80 En el versículo 1 No presta oído O pastor De Israel O el salmo 100 En el versículo 3 Sabed que Él El Señor Es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Saben que hay millones De personas Que no saben eso Dios tiene que tener Misericordia De nosotros Para que lo veamos Muchos creen Que son frutos De la casualidad Realmente Muchos creen Que son frutos De una meba Que de alguna manera Entró En alguna especie De ataque eléctrico Que le dio Esa meba Y de allí Surgió todo Lo que vemos hoy No lo saben Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas De su prado Saber que somos Ovejas Y que tenemos Un pastor Es una gran bendición Jesús hace Esta declaración Entonces Y Él dice Yo soy único Yo soy Él Buen pastor Ven porque Nosotros decimos Solo Cristo Que la doctrina De la reforma De solo Cristo Es algo que nosotros Tenemos que mantener Proclamar Predicar Porque solo Cristo Realmente Satisfa Seguía Protege Quien nos puede Llevar Y pastorear Hasta la gloria Es Jesús María no se presenta En las escrituras Yo soy La buena pastora No Tenemos Un buen pastor Que es Jesús Pero es triste Ver a nuestra sociedad Que cuando no es Que niega De Dios Entonces abraza Doctrinas Que no aparecen En las escrituras Invención De hombres Y María Fue una buena Mujer Y tuvo el privilegio Y la dicha De ser La madre De Jesús Pero de ahí Ayó a ser La corredentora Que escucha Nuestras oraciones Y que ella Es la que convence Al hijo Convencer A quien Al ser Más compasivo Del universo Eso es una blasfemia Yo soy Yo soy Yo soy El que soy Yo soy el buen pastor Único Él El bueno Y no hay otro Como yo El excelente Una declaración Única De su Deidad Y una declaración Del carácter Único Precisamente Para ser El salvador Adecuado Para salvarnos Isaías 40 Es un capítulo Mesiánico Que profetiza Sobre asuntos Que se cumplirían En los días Del Señor Jesucristo Y en ese capítulo Se hace referencia A lo que sería El ministerio De Juan El Bautista Como precursor Del Mesías Pero luego Allí En el capítulo 40 De Isaías En el versículo 10 Dice He aquí El Señor Dios Vendrá ¿Quién vendrá? El Señor Dios Con poder Y su brazo Gobernará por él He aquí Con él Está su galardón Y delante de él Su recompensa Como pastor Apacentará Su rebaño En su brazo Recogerá Los corderos Y en su seno Los llevará Guiará con cuidado A las recién paridas Cuando Jesús Dice Yo soy el buen pastor Adivinen Con quien Se estaba Identificando Jesucristo Es el cumplimiento De las promesas Mesiánicas Hoy El texto De Ezequiel 34 23 Entonces Pondré Sobre ellas Un solo Pastor Que las apacentará Mi siervo David Él las apacentará Y será su pastor Lo llama Mi siervo David Lo grande es que ya David para ese momento David estaba muerto Cuando se escribe esto No está hablando Del rey David Está hablando Del descendiente Del linaje De David Que sería el Mesías Nuestro Señor Jesucristo Profetizado por Isaías Profetizado en los salmos Profetizado por Ezequiel Ya se había profetizado Que vendría Jesús El buen pastor Y cuando Jesús Dice eso En Juan capítulo 10 Él está diciendo Yo soy Dios Y el salvador El único Solo Cristo Es el que salva Él es El que nos puede cuidar Ahora Quiero que noten Dos cosas Que el buen pastor hace El buen pastor Hace muchas cosas Podríamos Tomar la imagen Del pastor Y utilizarla Para muchas cosas Pero hay dos cosas Que el texto De Juan 10 Explícitamente Nos destaca En el versículo 11 Dice Yo soy El buen pastor Inmediatamente dice El buen pastor Da su vida Por las ovejas El buen pastor Da su vida Por las ovejas Y vemos Vimos como David Estuvo dispuesto A sacrificarse Era un peligro Enfrentar leones Y osos Piénsalo ¿Cuánto vale una oveja? En la cantidad de dinero No sé cuánto cueste Pero ¿Vale la pena Yo sacrificar mi vida Peleando con un oso Y con un león? Muy probablemente no Pero David Como Buen pastor Que era Él enfrentaba Él cuidaba Esas ovejas En realidad No era Meramente un asalariado Cuando Cristo Se identifica A sí mismo Él dice Yo soy Él No es pastor Si hay algún pastor Que es bueno Soy yo Y Él da su vida Por las ovejas Y ahora la pregunta Es ¿Cuánto valemos tú y yo? ¿Cuánto valemos tú y yo? Somos comparados con las ovejas ¿Y cuánto vale una oveja? ¿Cuánto valemos tú y yo? Bueno Para Dios Valiamos tanto Que Él estuvo dispuesto A dar a su propio Hijo Para Cristo Él estuvo dispuesto A dar su propia vida Puede ser que el hombre Se menosprecie Desperdice su vida Se arriesgue a vivir Toda esta vida Como a Él le da la gana Y le place Y arriesgarse Pensando que después Que se muera Las cosas irán bien Para perderse eternamente Y para siempre Porque el hombre Ni siquiera tiene Una apreciación correcta De quien Él es Como imagen de Dios Pero nosotros somos Sus criaturas Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado ¿Cuándo fue que Nosotros recibimos Esa valía Por así decirlo? Bueno El video que vimos Dice Que esto no comenzó Ahora en el tiempo Esto comenzó En la eternidad Por eso se habla Del cordero Que fue inmolado Desde antes De la fundación Del mundo Y por eso Cristo Los llama Sus ovejas Mis ovejas Porque ya somos Suyas Desde la eternidad Entregadas por Dios Su Padre Desde la eternidad Y Él dio su vida Por esas ovejas Yo doy mi vida Por mis ovejas Se dio Voluntariamente A Él no le arrebataron La vida Él dio Su vida Doy Mi vida Por las ovejas Y luego en el versículo 15 Lo repite Él dice De igual manera Que el Padre me conoce Y yo conozco al Padre Y doy mi vida Por las ovejas En el versículo 17 Dice Por eso el Padre me ama Porque yo doy mi vida Para tomarla de nuevo Y luego en el versículo 18 Nadie me la quita Sino que yo la doy De mi propia voluntad La muerte de Cristo Fue voluntaria Él se entregó Por amor Por nosotros Hay personas Que aman mucho A los animales Y tienen Sus mascotas Y uno ve Que le suplen De todas sus mascotas Lo cuidan De una manera Invierten dinero En esas mascotas Cuando se mueren Se ponen Sumamente tristes Hay un amor Gente que está dispuesta A hacer muchas cosas Por sus animales Cuanto amor Bueno nosotros Fuimos amados por Dios Como sus ovejas Hasta lo sumo Que amor Por ovejas Como tú y como yo Y por eso Él habla de ovejas Que Él tiene Que no son de este redil Que lo quiere hacer Parte del redil Que todavía no están dentro Y yo Yo hago lo que hago Por amor a esas ovejas Y eso somos tú y yo Cuando Jesús dijo eso Tú y yo No estábamos en el panorama ¿Verdad? Pero Él nos amó Desde antes De la fundación del mundo El amor Por sus ovejas Es tal Que Él se entregó Voluntariamente Ya son mis ovejas La muerte de Jesús No fue un accidente Jesús no fue una víctima Él entregó su vida Por ti El ladrón Solo viene para robar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Y aquí está Jesús Comentando Él Su propia obra Él describe Lo que Él mismo Hizo Con su muerte Él habla Sobre su propia muerte Él mismo Nos explica El significado De su muerte Como dice Stephen Lawson Aquí vemos a Cristo Predicando a Cristo Cristo Predicando a Cristo Crucificado El tema De los predicadores ¿Cuál debe ser? Cristo Y este Crucificado Bueno Cristo fue el gran Predicador Y Él predicó A Cristo Y este Crucificado El tema De yo soy El buen pastor Es que el buen pastor Su vida da Por las ovejas Por esas ovejas Destraviadas Descarriadas Perdidas Sucias Malolientes Tercas Perniquebradas Por esas ovejas Él dio su vida Y Él Que dijo Que Que va Que deja las 99 Y busca la que estaba perdida Él hizo precisamente eso Él fue Tras nosotros Y vino a este mundo Se hizo como uno de nosotros Para morir en la cruz del Calvario Habiéndose hecho Siervo Hasta tener una muerte Como la muerte de cruz Yendo detrás de ti Para que tú seas parte De su redil Pero no solamente Él dio su vida Dice que Él Conoce a sus ovejas Y sus ovejas Lo conocen a Él La descripción es Que sus ovejas Oyen Su voz Y lo siguen Pero Él tiene un conocimiento Íntimo Y ese conocimiento íntimo Viene de la eternidad Romanos 8 Pablo dice Que a los que antes Conoció También los predestinó Él nos conoció Desde antes De la fundación del mundo Y ese conocer Es un conocimiento De amor Es Yo los amé Desde antes De la fundación del mundo Yo les deposité Mi amor a ustedes Mi corazón Brotó por ustedes Mi corazón Latía por ustedes Desde antes De la fundación del mundo Cuando Jesús Murió en la cruz del Calvario No lo hizo como algo De lo que Él está desligado Él está haciendo Un gran sacrificio Un favor por alguien Que ni siquiera conoce Hay gente que hace Muchísimos favores A gente que ni siquiera conoce Pero Jesús No estaba haciendo eso Jesús estaba haciéndolo Por amor Jesús te amó Y derramó su vida Por ti Y como bien dice Un autor Cuando Jesús Estaba en la cruz Del Calvario Nuestros nombres Estaban pasando Por su mente Y ahí estaba Tu nombre Y el mío Él estaba muriendo Por ti Y por mí Él no estaba muriendo Por una masa Indefinida De hombres y mujeres Estaba muriendo Por aquellos A quienes Él amó Yo conozco A mis ovejas Él te conoce Y Él te cuida El tipo de relación Que se da Entre las ovejas Y los pastores En la vida real Es así Es muy íntimo Llega a haber Una compenetración Tremenda Nosotros porque vivimos En sociedades Donde ahora mismo Nosotros no vemos eso Pero en los países Donde era tradicional Tener las ovejas Con pastores Como en las áreas De cosas Irlandia Irlanda Y cosas así Las historias Son diferentes Leía la historia Interesante Y una familia Tenía tradición Pastoril Había en esta familia Unos gemelos Y uno de ellos Decidió Mudarse a la Hacer la vida De la ciudad Mientras otro Se quedó En la granja familiar Y siguió cuidando Las ovejas De la familia Pero ellos eran Tan similares Tan similares Tan similares Que aún la voz Las personas No la distinguían Y cuando Llamaban por teléfono Y alguien respondía Los confundían Entre ellos Porque la voz Era casi idéntica Nadie podía Hacer la distinción Estos gemelos Tenían el mismo Tono de voz Sin embargo Cuando el hermano Que vivía en la ciudad Volvía Al lugar Donde ellos Tenían sus ovejas Y este trataba De dar órdenes A las ovejas Las ovejas No prestaban atención Pero cuando Les hablaba El que vivía ahí Ellas inmediatamente Le seguían Yo conozco Mis ovejas Y mis ovejas Oyen mi voz Si somos de Cristo Solo seguiremos La voz del buen pastor Y haremos Lo que el buen pastor Nos dice No se puede concebir Que seamos pastores Ovejas del pastor Y hagamos Lo que nosotros Queramos Si somos Sus ovejas Es para hacer Lo que él Nos ordene Ir Y cuando Donde nos guíe Ahí iremos Somos discípulos De Jesús Seguidores de Jesús A donde él nos guíe Debemos ir Y él conoce Esas ovejas Hasta por nombre Y le ponen nombres Blanquita Negrita Le ponen nombres Y sabe Y sabe quien es Cada uno Y Cristo Nos conoce A cada uno Sabe como somos Y con todo Derramó su vida Por nosotros Y él sigue amando Con todo su corazón Que relación Tenemos Yo soy El buen pastor Que ternura En esa En esa frase Que contenido Del tipo De relación Que él tiene Con su pueblo Y es que compromiso En que compromiso Nos coloca a nosotros De reconocer Los débiles Frágiles Endebles Que somos Lo fácilmente Que nos extraviamos Y cuanto necesitamos La guía del Señor Nos vemos nosotros Diariamente Buscando las instrucciones Del buen pastor A través de su palabra Señor Voy a tener Mi devocional Háblame Señor Yo necesito Oír tu voz Necesito que tú Me digas Qué pecado evitar Qué promesa Poner en mi corazón Qué mandamiento Obedecer Qué atributo Con qué atributo Alabarte Señor Háblame Yo necesito Tu guía Cómo yo debo Actuar Como cristiano Qué tipo De virtudes Yo debo Tratar de cultivar Qué tipo De vicios Yo debo Quitar De mi corazón Señor Háblame En qué persona Me debo Interesar A quién Debo hacerle bien Dónde Poner mis dones En operación Señor Cómo tú quieres Que yo use Mi dinero Señor Háblame Mi corazón Eres tú Una oveja Obediente De Cristo Te estás dejando Pastorear O eres una oveja Terca Dice la escritura No seas como el mulo Sin entendimiento Que si no lo llevan Con freno No obedece Las ovejas No hay que ponerle freno Somos dóciles Nos dejamos pastorear Nos dejamos guiar Pero no solamente Directamente Con el buen pastor El buen pastor Tiene otros pastores Que por debajo Nos cuidan Yo tengo mis pastores Yo tengo mis pastores Que velan por mi alma Que me cuidan Los que me hacen Las preguntas Difíciles Los que se meten Con mi vida Los que se interesan Por mi alma Los que me pueden decir Pastor Salvador Parece que Tú estás viajando Más de la cuenta Ten cuidado Con tu familia Son ellos Los que tienen el derecho A ministrarme A mi corazón Todos necesitamos Que nos pastoreen ¿Eres tú fácil De pastorear? ¿Eres tú fácil De pastorear? ¿O tú tienes Tus ideas preconcebidas Donde ya Tú haces Lo que a ti te da la gana? Y si tú eres Un pastor Aún si tú eres Un pastor Solo en tu congregación Eso no significa Que tú no puedas Tener gente Que vele por ti Y te cuide Pon tu alma A la disposición De otros Que velen por ti Y te hagan Las preguntas Incómodas Porque tristemente Pero gracias a Dios Que tenemos Que en Él Que en Él Que en Él tenemos Que en Él tenemos La seguridad De la vida eterna Que ninguna De sus ovejas Se perderá Que bendición Que bendición Que privilegio Ser parte Del rebaño De Dios Ser parte Del rebaño De Dios Es un privilegio Que nosotros Tenemos que abrazar Con todo el corazón Quiero Terminar con Esta ilustración Hay cosas que por azones de tiempo Estoy saltando acá En un grupo social Se encontraba Un actor famoso Y le pidieron Si él podía leer algo Y el actor Decidió leer El Salmo 23 Miren Los actores Tienen una buena Pronunciación Saben Leer las cosas Con la entonación Adecuada Y para llegar A los demás Dice que Él decidió Leer el Salmo 23 Y lo leyó Con ese tono Y con emoción Y al final Dice Todos le aplaudieron Ahora dicen Que también estaba allí Un viejo pastor Y el actor Lo reconoció Y le pidió ¿Podría usted también Leer el Salmo 23? Y el pastor Al principio No lo quería hacer Pero ante la insistencia Del actor Accedió a hacerlo Pero en lugar De leerlo Lo citó De memoria Pero al final Nadie aplaudió Sino que todos Se quedaron En silencio Y entonces El actor Le dijo Yo conozco El Salmo Pero usted Conoce Al pastor No conozcamos Al Salmo Solamente Ni conozcamos De los Yo soy De Jesús Conozcamos A Jesús Amemos A Jesús Vivamos Por Jesús Sigamos A Jesús Seamos Conocidos Por tener Comunión Con Jesús Jesús No es alguien Allí afuera Orbitando En la Órbita Extraterrestre Jesús Es nuestro Pastor Debemos Decir Jesús Es mi Pastor Nada Me faltará Vamos a orar Gracias Gracias. Gracias.